Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Ranking Show aquí en Provox TV. Les saluda Ricardo Cel y recuerde, baje la aplicación de Provox TV, es completamente gratis. La puede bajar en iPhone, en Android y por supuesto, suscríbase a nuestro canal de YouTube y deje sus comentarios que son sumamente importantes para los algoritmos de YouTube. Ahora sí quiero saludar a los hombres del Salón de la Fama, a Juan Manuel Dinamita Márquez, a Marco Antonio Barrera y por supuesto, a nuestra Biblia del Boxeo, Don Lalo Camarena. Señores, cuando hablamos de lo mejor en las 168 libras, el peso supermediano, lo primero, lo primero que se nos viene a la cabeza, por supuesto, es el campeón Saúl El Canelo Álvarez. Pero como está la división, si quitamos del medio al Canelo, sabemos que seguirá siendo el campeón hasta que se retire, básicamente. Así que vamos a ver los contendientes que están empujando bastante fuerte en la división del peso supermediano. Y vamos a comenzar con el número 5, precisamente, que es Edgar Berlanga, este gran boxeador puertorriqueño que acaba de perder en contra de Saúl El Canelo Álvarez por decisión unánime. 22 victorias, una derrota, esas 17 también por la vía del knockout. Mi estimado Dinamita, ¿cómo estás? Te saludo, Ernesto, en los Rankings Shows. ¿Qué tal, Ricardo? Lalo, Marco, abrazo para los tres. Creo que buen lugar para Edgar Berlanga. Una pelea en la cual creo que le faltó atreverse, le faltó a lanzar más golpes, a querer agredir al rival, a sacarlo de su estado de confort a Saúl El Canelo Álvarez. Pero creo que hubo un espectáculo, se vio fuerte, subió pesado para la pelea con Saúl El Canelo Álvarez. Por eso el número 5, porque él con esta pelea va a aprender mucho, va a demostrar mucho en su futuro y creo que podrá ser buen campeón o un gran campeón en las 168 libras, pero es cuestión de esperar, cuestión de ver y de alguna forma se ganó esta posición. ¿Por qué? Porque fue competitivo frente al campeón, que es el campeón indiscutido en esa división. Hola, ¿cómo está Ricardo? Ahí en el estudio, Lalo, Juan, un fuerte abrazo a la distancia. Creo que lo pusimos en cinco, primeramente, porque sí le aguantó los 12 rounds a Saúl El Canelo Álvarez y llevaba 20, 25 libras arriba, pero todo lo que se la pasó hablando durante la preparación, que lo iba a retirar, que lo iba a noquear, yo creo que las palabras se las lleva al viento, no hay cómo hacerlo arriba del ring, no hay cómo quedar mejor. Me aventé un buen tiro y me quedé callado, no le dije nada a la gente. Todas las expectativas que él había hecho, yo quiero pensar que se puso a vender la pelea, porque en la noche le hice un poquito, nada más aprovechando sus 20 y tantas libras que tenía, recargando a Saúl Canelo Álvarez, le ganaban, es más, él siendo un peleador más largo, Saúl le ganaba con el jab, con la mano izquierda. Entonces, ¿dónde está la falla? Yo lo decía bien claro, es una pelea que sí va a ganar a Saúl Canelo Álvarez, tal vez fácil, tal vez no, pero yo creo que Berlanga no tiene las tablas, las matemáticas no me salieron para que fuera rival, y bueno, sí se aventó los 12 rounds, para él fue un triunfo, para él fue haberse levantado de la lona y seguir peleando, pero yo creo que ante los demás que vamos a mencionar ahorita, habría que calarlo, para ponerlo con una balanza, a ver en dónde se encuentra actualmente como rankeado, como reikin en las clasificaciones. Pues sí, sí, con el gusto de saludarlos, no hizo más de lo que se esperaba de él, yo pronostiqué que iba a perder por decisión, perdió por decisión, porque está muy fuerte, mentira que subió tantas libras, ¿verdad?, según Memo Heredia, que lo entrenó, dice que no subió tantos kilos, que no es cierto eso que por ahí se ha dicho en algunos medios, y que solo por ganar likes, dice Memo Heredia, no es verdad, no subió tan pesado, subió lo normal para una pelea en peso supermediano, y yo coincido, creo que le faltó determinación a Berlanga, como decimos en México, rifarse en los rounds 7, 8, 9, para tratar de hacer algo diferente y exigir verdaderamente al campeón mexicano, el mérito de Berlanga, sí, claro, es un buen mérito durar los 12 rounds, pero pues ya el campeón ya perdió la capacidad noqueadora, ya no noquea, ya son seis peleas consecutivamente que no noquea el campeón mexicano, y eso pues evidentemente le resta también al poder de noqueadora, noqueadora de Saúl El Canelo Álvarez, que actualmente de los campeones en activo es el que tiene más victorias por nocaud, obviamente porque tiene más peleas, pero yo creo que Berlanga le pasó lo que le sucede a muchos peleadores, Ricardo hizo lo que pudo y no hizo lo que debió hacer. Sí, definitivamente hizo lo que pudo Edgar Berlanga, que hoy precisamente mandó un tuit en Ex, ahora se llama Ex, pidiéndole perdón a la gente de Puerto Rico, pero pidiéndole perdón no por la cuestión de boxeo, por haber perdido en contra de Saúl El Canelo Álvarez, sino porque no tocaron el himno de Puerto Rico durante la pelea, durante la cartelera del sábado, y tiene por supuesto toda la razón Edgar Berlanga. En el número cuatro amigos tenemos al México americano Diego Pacheco, a este joven de tan solo 23 años de edad, está rankeado número uno ya por la Organización Mundial de Boxeo, y lo que llama muchísimo la atención de Diego Pacheco es su estatura, seis pies, cuatro pulgadas, 79 pulgadas en su alcance, mi estimado Dinamita. Este joven de 23 años de edad realmente tiene mucho, pero mucho futuro en esta división. Ricardo, yo creo que uno de los mejores en la división de las 168 libras, y no porque tampoco tiene buena distancia y es un peleador alto, no es porque esté alto y tenga buena distancia, lo importante es saberla utilizar, saberla trabajar, y este muchacho la trabaja muy bien con sus combinaciones largas, maneja muy bien su distancia, maneja muy bien el coelátero con pasos laterales, boxea bien, es agresivo, y creo que es uno de los mejores peleadores que yo en lo particular le auguro un buen futuro, 23 años de edad se le auguro un buen futuro, que no tarda en ser campeón del mundo, creo que uno no tarda en poder pelear con los mejores, en poder demostrar que es un gran peleador, vamos a esperar, es cuestión de tiempo para que Diego Pacheco pueda demostrarnos y siguiendo con esa carrera buena, una trayectoria ascendente, creo que de alguna forma Diego Pacheco, como les digo, es uno de los mejores en las 168 libras, es cuestión de tiempo para esperar a que este muchacho sea campeón del mundo. Sin duda el Muna, yo creo que sí, Diego Pacheco actualmente es la promesa un poquito a pesar de la edad que tiene corta edad, pero peleó hace poco y demostró que tiene las cualidades, la distancia, la estatura así también, pero la sabe aprovechar muy bien, agarra su media y larga distancia, y cuando siente el knockout, knockó aún inocuiable, en este caso que lo aventó con un gancho al hígado, pero la forma en cómo se presentó, yo lo tendría un poquito más arriba, es más, yo lo mediría con Berlanga para saber de qué está hecho, y fácilmente apostaría, apostaría hasta la melena con la biblia del boxeo, que gana hasta por knockout, Diego Pacheco, en realidad es la promesa más ascendente, yo lo tengo un poco más arriba, Berlanga lo puse número 5, porque se fue a los 12 con Saúl Canel, al ver estuvo las capacidades, pero boxísticamente yo creo que, Diego Pacheco lo pongo unos eslabones un poco más arriba. Sí, haber noqueado al polaco Zuleki, haber noqueado al argentino Cóceres, me parece que pues le da una dimensión especial, todavía no le ha ganado a los top en esta categoría, pero a los que están abajitos los ha noqueado, les ha ganado con mucha claridad, se ve espectacular este muchacho, aprovecha perfectamente sus virtudes técnicas, no tiene un estupendo jab, tiene golpe recto, es muy bueno, su golpeo al cuerpo es muy, muy efectivo, y sí, parece que es el hombre del futuro, esta división de los supermedianos, a los 23 años de edad me parece que no sería lógico enfrentarlo pronto por un campeonato mundial, parecería que todavía no está preparado. Sí, definitivamente Diego Pacheco necesita un par de peleas más, tal vez un año más seguirlo fogueando para ya darle una pelea verdadera con un boxeador de élite, precisamente. En el número 3, señores, mi estimado Dinamita, Marco Lalo, tenemos al francés camerunés Christian Mbili, este boxeador que está invicto, fue miembro del equipo francés olímpico de Río de Janeiro 2016, lo eliminaron en la tercera ronda, pero hasta el momento, Dinamita, en su carrera profesional, se mantiene invicto. Sí, es un buen peleador, un buen peleador que creo que le hace falta un poquito de más empuje, un poquito de irse a buscar las peleas al intercambio de golpes. Es un peleador inteligente, un peleador que se mueve bien, que tiene gran pegada en sus 28 combates, 23 ganadas por la vía del knockout. Creo que le hace falta un poquito de técnica, de boxeo. Tiene que arreglar un poquito su defensiva, porque es un peleador que va a buscar a su rival atrabancado, un peleador que va a buscar a su oponente sin movimiento de cintura. Creo que eso es un factor importante en uno de los mejores peleadores clasificados en la división de peso supermediano, pero sí creo que tiene que mejorar en cuanto a su defensiva y en cuanto a su forma de ataque. Creo que es importante cuando un peleador se va a atacar aún a su rival sin tener cuidado, yo creo que puede ser peligroso y en este caso me refiero a Cristian Envili. Yo creo que sí, Cristian Envili, la verdad me quedó mucho a deber la última pelea con Deberachenko, que es un boxeador que con un solo brazo se lo llevó a la decisión. Yo pensé que iba a noquear a alguien inoqueable por el récord que se venía llamando, pero sí ya viendo el récord por las donde lo hizo, yo creo que no, le hace falta así traérselo un poco más para peleas un poquito mejores. Ya hicieron el primer paso con el que es el cargadorazo de Deberachenko, que no pudo, realmente no pudo, le faltaron las tablas. Las matemáticas para el récord que él tiene, creo que quedó a deber muchísimo Deberachenko ya un veterano con un solo bíceps que se le desgarró, me parece, se lo llevó a la decisión, cosa que estaba complicado, si le hubiera metido presión, le hubiera pegado ahí al brazo, hubiera demostrado los 23 nocavos que tiene, yo creo que me hubiera llenado el ojo. Para mí, es bueno, así nomás a secas. Sí, 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 le faltó no queara a Deberachenko, pero un juez lo vio ganar todos los rounds y los otros dos jueces lo vieron perder uno o dos rounds, la verdad es que le dio una paliza a Deberachenko, yo creo que fue una paliza innecesaria, inclusive nuestros compañeros de Boxing Cine hicieron una nota fabulosa en donde se marca eso, vale la pena para Deberachenko el pelear con un solo brazo, el decir aguanté los 10 rounds, no me noquean en mi carrera, vale la pena cuando está en riesgo la integridad física y al final pues es lo que decide el boxeador, a mí sí me gustó la verdad la actuación de este muchacho en Billy, yo lo había visto y no me había sorprendido tanto, tiene una capacidad combativa, me sé que tiene un repertorio de golpes, sí le faltó la puntilla, coincido con Marco Antonio Barrera, le faltó el golpe preciso en el momento oportuno para noquear, pero nadie le había pegado tanto a Deberachenko como lo hizo en Billy, claro, estamos hablando ya de una versión cerca del retiro de Deberachenko, pero le dieron una golpiza brutal que no debería permitirse en el boxeo profesional. Claro, y especialmente peleando con un solo brazo por parte de Serge Deberachenko en contra de Christian Envili. Amigos, en el número dos en la clasificación de las 168 libras, los mejores boxeadores en el peso supermediano, tenemos a un boxeador que precisamente estuvo en la función del Canelo Álvarez este pasado sábado allá en el T-Mobile Arena y peleó en contra de Trevor McCombie, dio una de las mejores peleas de esa cartelera precisamente y nos estamos refiriendo a Kale Plant, Kale Plant que venía de perder en contra de David Benavides, regresa a la senda de la victoria y especialmente porque mi estimado Juanma, él había dicho que esta gira era la gira de la venganza, él quiere una revancha en contra de Saúl y el Canelo Álvarez. Buena presentación de Kale Plant haciendo su boxeo después de mandarlo a la lona con un golpe entre el hombro y el cuerpo por parte de Trevor McCombie. Trevor McCombie peleó muy bien los primeros episodios del uno al cuarto y después para le decontar ajustó el equipo de Kale Plant, el mismo Kale Plant empezando a tirar uppers, empezando a tirar combinaciones sólidas al cuerpo, yo creo que fue un factor importante esos uppers con mano derecha, con mano izquierda, cambiándolos a las zonas blandas, creo que fue la estrategia que le dio a Kale Plant esa victoria por la vía de knockout y frenó a Trevor McCombie que venía motivado, que me ha inspirado, su última pelea la había ganado allí en Plan City donde estuvimos comentando su pelea y creo que de alguna forma Kale Plant demostró muy buenas cosas y como bien lo comenta Ricardo que dice que esta era como el poder buscar una revancha frente a Saúl Canelo Álvarez, pero yo creo que el pelador mexicano no está volteando, no está viendo para atrás y sería cuestión de ver pero creo que Kale Plant está buscando su día de pago, su día de pago ¿para qué? para tener una revancha frente al campeón del mundo indiscutido en esta división. Sin duda alguna yo no quiero demeritar nada Kale Plant se vio muy bien la verdad demostró que un boxeador con experiencia un boxeador que ya se ha calado con los mejores del mundo tiene la sapiencia para poder si arriesgó dos o tres rounds al principio le dejó a McCombie hacer su pelea y aventar sus dos golpes si se fue a la londa con un golpe que no fue real a la quijada pero se estuvo manteniendo se estuvo firme agarró su media y larga distancia hasta que lo agarró McCombie fíjate que no demerito nada pero creo que demostró que se apuesta más a su fortaleza boxísticamente Cadece Cadece de muchísimas cosas boxísticamente muy limitado no supo cuando le cerraban a la media distancia ni a la larga distancia se aventaba con todo el cuerpo de hecho hubo varios cabezazos hubo por ahí habría que habría que hacer un examen completo yo creo que muchísimo muchísimo Cadece McCombie de lo que es boxísticamente hablando habría que verlo no demerito nada cabe el plan hizo lo necesario ganó a lo grande le pararon la pelea en un round indicado porque ya se estaba convirtiendo en paliza ganó muy bien pero de aquí de pensar de que de aquí en adelante tal vez un boxeador un boxeador bueno para él para que se reindique y para que diga estoy listo para otra pelea no con los grandes pero sí para seguir gente podría ser con Jaime Munguía yo creo que sería extraordinario para poder notar sus capacidades que tiene boxísticamente que lo está demostrando y que lo hizo bien este sábado pasado sí sí creo que le falta una prueba más exigente a Plant ¿no? para entonces sí decir estoy listo para una revancha contra el Canelo Álvarez y la caída que sufrió esta pelea contra McCombie en el cuarto episodio pues también nos vuelve a demostrar que no tiene tanto aguante ¿no? y que con rivales como el Canelo eventualmente con rivales como Benavides que no lo pudo noquear pero le dio una paliza pues sí se pone ya en duda ¿no? la fortaleza física el aguante la resistencia de Plant fue una buena victoria frente a McCombie no aprovechó la caída a McCombie en el cuarto round y sí está ahí en ese lugar navegando y buscando una nueva oportunidad pero creo que todavía no estaría listo para ella sí interesantemente en ninguno de los organismos lo tiene rankeado solamente la Asociación Mundial de Boxeo tiene rankeado en el lugar número 5 a Cali Plant los demás organismos posiblemente después de esta victoria que tuvo en contra de Trevor McCombie lo pongan en sus próximos rankings en estos organismos y ahora sí en el número 1 llegó precisamente el boxeador que estaba hablando Marco Antonio Barrera que quiere ese tiro de Cali Plant en contra de Jaime Munguía así es damas y caballeros el mexicano el tijuanense lo tenemos como uno de los mejores en las 168 libras precisamente a pesar de esa derrota que tuvo en contra de Saúl El Canelo Álvarez Jaime Munguía estará de regreso este próximo viernes en contra de Eric Basinian allá en Glendale Arizona Dinamita ¿qué te parece Jaime Munguía posiblemente el mejor después del Canelo en las 168 libras? Bien creo que demostró ser un peleador competitivo demostró ser un peleador fuerte que le falta un poquito más de experiencia en haber enfrentado a Saúl Canelo Álvarez pero creo que demostró muy buenas cosas el número 1 hay que verlo frente a un Diego Pacheco hay que verlo frente a un Edgar Berlanga creo que ahorita tiene una pelea no fácil frente a Basinian Basinian es un peleador peligroso que maneja muy bien su distancia que tiene muy buena pegada hay que verlo primero es el número 1 el número 1 es Eric Basinian y yo creo que a este Munguía se le ven buenas cosas en esta división se le ve que trabaja bien ahora regresa a trabajar y entrenar con Eric de Terrible Morales y creo que eso le va a ayudar va a ayudar a hacer buena técnica de boxeo buena defensiva a trabajar las combinaciones de golpes y de alguna forma yo creo que Jaime Munguía es un peleador muy competitivo hay que ver lo que mejor es su defensiva porque creo que es cuestión donde tiene problemas Jaime Munguía en su defensiva y tiene que tener cuidado frente a los peleadores que son pegadores como Pacheco como Berlanga porque si te descuidas tantito ahí puede venirte a la lona como lo vimos en el cuarto episodio frente a Saúl Canel Álvarez y creo que esta caída su primer caída en su carrera de Jaime Munguía le va a servir de experiencia que lo difícil no es caer sino levantarse ya lo demostró lo demostró se levantó demostró competitivo pero bueno al final de cuentas siempre hay que superar eso y después de la caída sabemos que Jaime Munguía cambió que esto le sirva como motivación para sus siguientes peleas al peleador mexicano que si se cae que se motive y que busque él tirar a su rival y agredirlo con combinaciones de golpes pero yo creo que Jaime Munguía tiene muy buenos el aguro muy buen futuro en esta división y enfrentando a los mejores por qué no decirlo podrá ser uno de los mejores en el peso supermediano Yo creo que Jaime Munguía perdiendo salió ganando de esas veces que no le fue nada mal al contrario puso en aprietos tres rounds azul Canelo Álvarez yendo para adelante demostrando que tenía la fortaleza si le faltaba muchísima experiencia y aquí lo dijimos experiencia le falta pero el boxeador mexicano siempre saca lo mejor de él entonces ganó 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 perdiendo con esta pelea ¿por qué? porque ya va por su tercer pelea porque con Canelo era la segunda Horta va por su tercer pelea sentándose ya en los pedos supermedios demostrando de qué capacidades tiene tan así que pues ya dio un brinco con Top Rank que para mí hoy por hoy creo que es de las mejores promotoras estadounidenses vieron cosas buenas en él es por eso que después de Saúl brincó para Top Rank en la cual se vienen cosas muy buenas ya Top Rank está analizando viéndole el perfil que tiene para poderle acomodar buenas peleas tiene las capacidades tiene los arrestos tiene la valentía tiene todo para poderlo hacerlo bien hay ajustes muy pequeños que los hizo muy bien con con este Freddy Roach como mover la cintura cerrar cerrar el camino vamos a ver qué aprende ahora nuevamente con su equipo que acaba de regresar de antes pero hoy por hoy creo que Jaime Munguía para México está colocando o sentando entre los mejores pesos medios del mundo aunque abajo de él vienen varios nombres interesantes y lo va a demostrar o no en cuatro días es el plazo para Jaime Munguía lo tiene que demostrar todo esto contra Eric Basinyan el viernes no lo tiene que demostrar porque es la pelea importante para él es la pelea de ratificar que efectivamente está subiendo de nivel de todas las peleas que ha tenido el Canelo desde Golovkin tres a la fecha todas las peleas incluyendo la de Vivol esta es la pelea en la que el Canelo se vio obligado a tirar más golpes contra Jaime Munguía 586 golpes lanzados contra Jaime Munguía esto quiere decir que hubo mayor oposición por parte del tijuanense en relación a todos los demás Raider y los demás así que el próximo combate tendrá que demostrarlo Jaime Munguía si vamos a ver si no nos hace quedar mal Jaime Munguía este viernes en contra de Eric Basinyan hay que recordar amigos cuando hicimos el ranking de las 140 libras en el peso super ligero en el mes de mayo teníamos a Subriel Matías al orgullo de maternillo como uno de los mejores en la categoría y después enfrentó al Ian Paro y se acabó eso precisamente perdió en contra del Ian Paro tenemos que darle una mención super especial por supuesto en las 168 libras en el peso super mediano a Lester Martínez el guatemalteco que está buscando ser el primer campeón de Guatemala a nivel mundial tiene una próxima pelea hay que recordar que iba a pelear la última vez aquí en Provox TV en contra del Sean James esa pelea se cayó no se sentía no se sentía muy bien Lester Martínez pero Lester Martínez mi estimado dinamita señores es definitivamente una fuerza a destacar en las 168 libras por supuesto Ricardo lo hemos visto en sus actuaciones lo hemos visto en sus peleas un peleador que tiene el estilo mexicano a pesar de que es guatemalteco un estilo de combinaciones de golpes de técnicas se mueve muy bien muy depurado su estilo sobre el colátero tirando esas combinaciones a las zonas blandas el gancho al hígado del estilo mexicano con combinación de algas terminando a las zonas blandas y si mención honorífica a Lester Martínez hay que ver su pelea frente a Joshua James que no iba a ser una pelea fácil pero yo creo que lo importante es la integridad y la salud del peleador y en ese sentido creo que Lester Martínez hizo lo mejor posponer la pelea ¿por qué? porque en una pelea se tiene que pelear al cien por ciento sin duda alguna hay que aplaudirle porque mucho boxeador sube lesionado y realmente las cosas no salen como él Lester Martínez me llenó el ojo allí en Washington no lo había visto de cerca tiene muchas cualidades tiene la valentía de hecho yo antes de cuando se pronunció a Berlanga para hacer el canelo al barrio yo les propuse ¿por qué no lo miden primero con Lester Martínez para saber en dónde está o dónde se va a sentar? yo creo que una pelea Berlanga con Lester Martínez estaría extraordinaria yo le voy a Lester Martínez no sé por qué trae esas cosas que me gustaron a la hora de verlo pelear la valentía el coraje el empuje cuando está arriba del coelátero habrá que descansar vamos a darle que tome aire Berlanga ay ¿por qué no? proponerle contra Lester Martínez su regreso después de la brota contra Seul Canelo Álvarez Martínez tiene veintiocho años el guatemalteco Lester yo creo que ha hecho una muy buena carrera muy sólida no lleva ocho peleas a diez rounds no lo han precipitado le han llevado la carrera subiendo escalón por escalón sin dar un paso grande sin precipitar una carrera creo que ha sido bastante sólido lo que ha hecho hasta ahora el deseador guatemalteco y pienso que junto a Diego Pacheco pues son las dos grandes promesas en esta división de los supermedianos me gusta el estilo de Lester Martínez muy combativo tiene buen golpeo al cuerpo viene de vencer al ecuatoriano Góngora en una estupenda pelea había noqueado a Rubén Angulo al colombiano en dos episodios previamente o sea va bien en su carrera hay que verlo y tendrá que demostrar en cada combate Lester Martínez que es efectivamente un muy buen prospecto para disfrutar el campeonato en esta división si definitivamente mucha gente se quedó esperando esa pelea de Lester Martínez en contra de los Sean James les recordamos que posiblemente para el mes de octubre o noviembre Lester Martínez esté de regreso aquí en Provox TV en los miércoles de boxeo señores muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el ranking show a nombre de Juan Manuel Dinamita Márquez Marco Antonio Barrera y Don Lalo Camarena yo soy Ricardo Celis gracias esto es Provox TV tu canal de boxeo miércoles de boxeo en Provox TV 9 de octubre el clásico mundial Chris Colbert de Estados Unidos contra Omar Salcido de México pelea estelar peso ligero a 10 rounds centro de eventos de Provox en Plan City Florida miércoles de boxeo Provox TV tu canal de boxeo para los mejores programas de boxeo puedes bajar la aplicación de Provox TV escanea el código QR para bajar la aplicación o visita el App Store o Google Play recuerda Provox TV tu canal de boxeo o Google Play y y y y y y y y y